Laura, quiero que me hagas un favor, ¿podrás? ¿Depende de que sea? Es muy fácil, no te va a costar ningún trabajo, es más, lo puede hacer cualquier idiota. Ay, ¿por qué no lo hace tú? Bueno, es que yo tengo que... Digo, Laura. ¿Estás insinuando que yo soy una idiota? Espera, ¿yo qué? Otro. Pero yo no eres más que tú. ¿Más qué? Claro que sí, claro que soy muchísimo más que Calumi. ¿Por un, por un verdad que yo soy muchísimo más que Calumi? Por supuesto, infinitamente más. Correcto, nada más que ahorita estábamos hablando de quién era más idiota. Espera. Yo no soy un idiota, Aya. Claro que sí, campeón. ¿Y qué querías al final de todo Calumi? ¿Eh? Oh, pues solo quería que fueras a comprar al mercado, por eso dije, hasta el más idiota podría hacerlo. ¿Y por qué no le dices a Junior? Sí, tienes razón. Junior. Anda. ¿Y por qué yo? Tengo un sueño pendiente a Stuxi Xuxa. Porque yo lo digo. Buen tiro Calumi. Gracias, estuve entrenando. ¿Sabes? Creo que tienes ganas de... ¿Un pai quizás? ¿Cómo lo supiste? Cuando digo quiero, tú dices pai. Quiero. Pai. Quiero. Pai. Chirigo rico. Tú dices pai. Rico. Pai. Rico. Pai. Pai.